Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los espasmos estomacales. Así le llamamos. Cuando experimentamos esa molestia, ese dolor en el pecho. De manera repentina, de manera muy intensa. Puede durar poquito tiempo, unos cuantos minutos, pero también puede durar horas. A veces lo confundimos con una ángela de pecho, un problema cardíaco porque da realmente bastante fuerte el dolor. Y aparece así, de pronto. Y ahí se queda a veces, a veces se va pronto. Bueno, son espasmos esofágicos. Realmente, ¿no? Lo que llamamos espasmos estomacales. Son contracciones, o sea, encogimientos. Es involuntario. Así se entiende por contracciones, que son involuntarias. Es un encogimiento dentro del tubo muscular que conecta la boca al estómago. Lo que llamamos esófago. Bueno, se pueden producir ocasionalmente, ¿no? Y cuando es ocasional, pueden. Generalmente no necesitamos tratamiento, pero a veces son frecuentes. Pueden evitar que la comida y los líquidos lleguen al estómago. O sea, que atraviesen el esófago. Pueden evitarlo. Toda la gente, pues, no puede tragar los alimentos y, por lo tanto, pues, se alarma bastante porque va enflaqueciendo. Va disminuyendo. Su físico, pues, se va minando. Ahora, si se presentan unos episodios prolongados, hay que verlo diferente, ¿no? No como algo casual, sino como una señal de alarma. Hay afecciones. Por lo tanto, tenemos que ir a donde está el problema. El problema no es ahí. Hay que ver dónde subyace para poder atacarlo directamente en donde está, pues, su origen. Porque de lo contrario, pues, no. Si tomamos energésicos, antiácidos, antiespasmódicos, bueno, es temporal, ¿no? Como un paliativo, pero no está resolviendo realmente de manera definitiva lo que está sucediendo. Generalmente está relacionado, bueno, cuando se presentan los episodios prolongados, hay que estar alertas. Bueno, entonces, generalmente relacionamos, inmediatamente que nos practican acerca de que sienten, de que perciben una alteración en el esófago, pues, nos lleva al pensamiento a tener en cuenta, primero que nada, que hay un intestino irritable. Puede haber también una infección. Bueno, más gratamente también puede haber un embarazo. Pero bueno, cuando no es esto, es intestino irritable. Es infección. Ya saben que las infecciones pueden ser por virus, por bacterias, por hongos, por levaduras. Pueden ser parásitos. Entonces, estos espasmos musculares son provocados por una inflamación. O sea, también, no solamente es el espasmo, el encogimiento, sino también una inflamación. ¿Dónde? En el revestimiento del estómago, las mucosas del estómago. Bueno, entonces, se inflama generalmente por infección de virus, de bacterias, o algún tipo de intolerancia alimenticia también. Puede haber intolerancia alimenticia. Otros trastornos digestivos que también pueden ser causantes de los espasmos estomacales. Puede ser una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Retorno alimenticia, ¿no? Que es quemante, avinagrado. Y sobre todo, es como cáustico, ¿no? Que va lesionando la mucosa. Otra afección conocida como gastroparesia, implica algo así como una parálisis del estómago. En este último caso, estamos platicando de la gastroparesia, que es la parálisis del estómago. Bueno, el nervio vago, que es el que controla las contracciones musculares para mover el alimento a través del sistema digestivo, está dañado. Estamos hablando ya de un nervio, ¿no? Que está dañado, nervio bajo. Esto ocasiona, cuando está dañado, que el alimento, pues vaya mucho más despacio. Allí es demasiado despacio, se obstaculiza la función estomacal. Y bueno, eso ya deriva en los espasmos. Hay que ver los síntomas, ¿no? Para ir identificando el padecimiento. Entonces, los signos y síntomas de los espasmos esofágicos son un dolor opresivo en el pecho. Un dolor muy fuerte, muy intenso, que puede confundirse con dolor en el corazón, vagina de pecho. Hay dificultad para tragar. Aunque a veces relacionadas con sustancias específicas, por ejemplo, el vino tinto y algunas bebidas que pudieran estar extremadamente calientes o frías, y pues sí ya parece como una dificultad, ¿no? De no poder pasar los alimentos porque hay un encogimiento, un espasmo esofágico. A veces, pues se percibe que, como una sensación, ¿no? Que un objeto o algo quedó trabado en la garganta. Por eso no pueden pasar las cosas. En ocasiones se regresa a la comida. Se regresa nuevamente al esófago. Regurgitación, se le llama. ¿Sí? Reflujo. Bien, pues son distintas cosas, es multifactorial. Pero bueno, está relacionado con el funcionamiento anormal de nuestros nervios. Esos nervios específicamente que controlan los músculos que se utilizan para tragar, ¿no? Para pasar los alimentos. Por lo general, ¿no? Un esófago sano mueve la comida hacia adentro del estómago a través de una serie de contracciones coordinadas, ¿no? Contracciones musculares ya, digamos, ordenadas, ¿no? Entonces, nunca nos preocupamos por eso. La comida va siendo ingerida, o sea, va penetrando al interior hasta el estómago. Pero, ¿qué pasa cuando hay espasmos esofágicos? Hacen que los músculos en las paredes del esófago, sobre todo en el inferior, les resulte difícil coordinar para poder mover la comida hacia el estómago y pues no lo hacen. Ahora, hay contracciones, digamos, ocasionales, ¿no? Lo que llaman esófago en cascanueces. Bueno, esto es cuando son dolorosamente fuertes, ¿no? Cuando esas contracciones son dolorosamente fuertes, así se le llama, esófago en cascanueces. Es doloroso. En este tipo de espasmo, pues puede no causar la regurgitación de la comida o de los líquidos, pero sí la contracción es intensa. Las ocasionales que decíamos, los difusos, puede ser doloroso por lo general, y si está acompañado por la regurgitación de la comida o de los líquidos. Esa es la descripción del padecimiento. Ahora vamos a tener que analizar también los factores de riesgo. Qué circunstancias nos colocan en ese tipo de situación en la cual uno, pues, es candidato, ¿no? Bueno, generalmente los espasmos esofágicos, repetimos, es una enfermedad poco frecuente, pero cuando se presenta, pues, hay que aplicarse, ¿no? A buscar la solución para que no la persona, pues, sí se disminuye bastante. Se alarma, se espanta, claro. Ocurren generalmente entre personas de entre los 60 y los 80 años, generalmente, no quiere decir que a otra edad, ¿no? Y está relacionada mayormente con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay otros factores que parece que no asociamos, pero que sin embargo también influyen para que aumente este riesgo de espasmos esofágicos o estomacales. El tener la presión arterial alta. Eso nos pone, pues, en la circunstancia de que, pues, hay un riesgo. Cuando la persona tiene ansiedad o depresión, escuchamos, ¿no? Generalmente a la persona que dice, cuando está muy ansiosa, muy desesperada, que, pues, no puede pasar los alimentos, se le cierra la garganta, así se expresa. Entonces, pues, tiene que pasar poco a poco fraccionado el alimento, porque no lo puede pasar, incluso sus cápsulas, digamos, ya ven que algunas son pequeñas, pues, ni esas, ni las perlitas, no las pueden pasar. Es aquí cuando utilizamos, utilizamos entonces nuestros recursos, ¿no?, para que beba el cocimiento de las plantas para que ese espasmo se diluya, desaparezca, se desactive. Y así ya pueda tener un tratamiento más completo con plantas, pues, claro que se puede. Pero también algunos suprimentos que tiene que consumir, porque también el asunto eso de la ansiedad y la depresión tiene que ver con la alimentación incorrecta. Sí aparece porque la persona va más allá del límite de su resistencia, digamos, nerviosa, ¿no? Que la persona, pues, no todos somos iguales, unos aguantan más, unos menos. Esos que aguantan menos, digamos, las presiones diarias de la vida, de la rutina, pues son los que sucumben ante una depresión aunado a una vida con dificultad en algunas etapas de su existencia y las relaciones que también pueden influir, que pueden ser, como dicen hoy en día, muy tóxicas, en fin. Bueno, la situación es esta. Siempre tomamos en cuenta todos los aspectos, pero nunca tomamos en cuenta que la persona ha llevado una alimentación quizá incorrecta, poca nutrición, falta de tiempo, falta de recursos, falta de conocimiento también sobre qué cosa es sano. Pues también hay que incluirlo como un factor, ¿no? En el cual la persona, el sistema nervioso no está tonificado, no está fortalecido. Sí, fácilmente la persona entra en crisis, pero se ha visto que con la alimentación adecuada para su organismo, para sus, digamos, neuronas, pues consiguen realmente muchos éxitos en la atención pronta, la sanación, no a largo plazo, sino en tiempo que puede ser breve, ¿no? Que la gente se queda admirada de cómo es que tan pronto ya ya salió de ese pues conflicto, ¿no? Ese marasmo, ese tipo de caos mental en el cual se sumergen las personas que están con padecimientos emocionales. Bueno, entonces la presión alta, pues es un factor que influye. La ansiedad, la depresión y pues también la manera, por ejemplo, mucha gente tiene este tipo de espasmo cuando bebe vino porque pues no está acostumbrada, porque no es la cultura, porque le sabe muy a vinagrado y ese tipo de sabor le causa rechazo y espasmo, porque no, porque se cierra el esófago decimos o bebidas muy calientes o muy frías. pero también el intestino que ya está muy irritado. Este problema se presenta, me refiero al síndrome del intestino irritable y los espasmos. Bueno, se refiere a que los músculos que forman parte del intestino grueso que permiten las contracciones, o sea, apretar, soltar, apretar, soltar para que transite la comida, así avanzando en dirección al recto, pues sufre alteraciones en esos años. Estas alteraciones causan que las contracciones o se presentan irregulares o muy tenues porque hay una hipersensibilidad de los nervios intestinales. Bien, pues esto vamos a platicar aquí básicamente lo que se requiere en la estrategia, pues es, claro, plantas antiespasmódicas, no se duda, plantas antisépticas para, pues, atenderse es una infección por algún germen, antiepástico, que quiere decir cuando uno tiene como engarrotamiento, ¿no? Como el caso de una parálisis intestinal, porque ya duró más de un espasmo, más bien ya se quedó paralizado, entonces antiepásticas, ahí se llaman las plantas. Claro, hay que bajar la presión arterial, tonificar bien los nervios y claro, tonificar nuestro estómago, ¿no? Con tónicos directamente para el sistema digestivo y así recuperamos la salud intestinal tonificando, ¿no? Fortaleciendo, evitando que se presenten estos espasmos que son tan molestos, inquietan mucho, ¿no? Siente uno mucha angustia. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo atender una situación en la cual, pues, uno experimenta dificultad para pasar los alimentos o siente un argo ahí atorado que no deja transitar los alimentos como si fuera un tapón, un émbolo que no deja pasar los alimentos y efectivamente se reduce el diámetro. Hay inflamación, hay espasmo y la persona, pues, sobre todo cuando tiene situaciones en donde las emociones están alteradas, pues, experimente este tipo de dificultad que hay que resolver. Bueno, utilizamos una planta que siempre es muy eficaz, muy socorrida para este tipo de situaciones que se llama lucema. bueno, hay una inflamación intestinal, desde luego, hay una inflamación del tracto digestivo, decimos en alguna parte, pero ya, a lo que se observa, ya casi todo el tubo digestivo está con inflamación, con espasmo, entonces, hay que atender, hay que tonificar, no solamente los nervios, claro que hay que tonificarlos para que la persona se relaje, se tranquilice. también tenemos que utilizar esas plantas que son hipotensoras, que una presión elevada que no se puede controlar, pues, se regula adecuadamente, utilizamos plantas hipotensoras. Ahora bien, también necesitamos, pues, tonificar nuestro estómago, ¿sí? darle fortalecimiento, entonces, utiliza esta planta la lucema, que incluso cuando hay diarrea, la solución, ese dolor de estómago, incluso cuando ya hay vómito, pues, si se sospecha de que hay una infección y inflamación intestinal bastante severa, o bien, hay problemas con la vesícula, entonces, utilizamos esta planta para que drene, para que se destape, se desobstruya, transite bien el jugo biliar para que la digestión sea completa, sea eficiente. También lo utilizamos para cuando ya hay úlceras, ¿no? Que puede ser que la persona tenga en su tubo digestivo algunas úlceras y entonces, aparte del cólico del dolor tan fuerte, va a experimentar un ardor, una quemazón que hay que atender. Entonces, utilizamos la misma planta. Tiene distintas cualidades que aquí en este caso, pues, elegimos precisamente esta planta porque reúne las acciones terapéuticas más elementales, más básicas que se requieren para elaborar la fórmula. Tiene cualidades antiespasmódicas, ¿sí? Para evitar el espasmo, pero también es antibacteriana para acabar con los, con los bichos, ¿no? Con los gérmenes. Es un excelente antiséptico. Incluso se utiliza externamente para las heridas cutáneas. Pero bueno, estamos atendiendo al interior, también hay heridas al interior como son las úlceras, inflamaciones muy sangrantes, pólipos que también pueden sangrar. Hay que utilizarla porque nos complementa bastante bien las situaciones de acción terapéutica que se requieren. Se utiliza mucho porque ayuda en problemas de espasmos digestivos. Y así tenemos una serie de beneficios, ¿no? Que tenemos que ir tomando en consideración. Por ejemplo, para las afecciones de la vesícula, la drena bien, aumenta la cantidad de líquido biliar. También, pues el vómito, ¿no? Porque luego la persona tiene náuseas, vómitos, mareos, por lo mismo de que no tiene, decimos bien, sentado el estómago, bien asentadito o el estómago, está pues bastante inquieta. Lo mismo, ¿no? Vómito, asco, repugnancia, todo eso se junta. También lo podemos utilizar cuando hay ya incluso dolor de cabeza. También para las vías respiratorias es excelente, pues es una planta que tiene múltiples atributos. Sobre todo para los dolores, incluso para el dolor de garganta. La tola, la tosferina, la fanigite, la lanigite, bueno, incluso hasta para el asma. Su aceite es muy aromático, se utiliza en aromaterapia. Entonces, pues es una planta que es tónica. Así está clasificada como planta tónica. Quiere decir que todo el organismo aprovecha sus virtudes, fortaleciéndose en sus funciones. También es antimicrobiana, entonces hay mucho acierto cuando se utiliza, cuando se sospecha que hay una infección, pues incluso recurrente, ¿no? Que continuamente la persona tiene estas residivas, este regreso al mismo padecimiento de que no ha logrado solucionarlo. la bacteria salió muy tenaz, ¿no? Muy aferrada, muy oportunista. Entonces hay que utilizar esta planta. Bueno, vamos a escuchar más de las utilidades que tiene esta planta. Vamos a escuchar a Jazmín. Jazmín Rodríguez tiene comentarios muy interesantes. Así es de que, Jazmín, bienvenida y adelante te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, efectivamente, la alucema es una planta que tiene bastantes aceites esenciales y que se ha utilizado desde las antiguas civilizaciones, por ejemplo, los árabes y los egipcios la usaban justamente para crear perfumes y hacer momificaciones porque tiene demasiados aceites, aproximadamente el 3%. Y por otra parte, pues también los griegos y los romanos la añadían, por ejemplo, al agua de baño para purificar su piel. Esto lo hacían porque les quedaba una piel limpia, libre de imperfecciones ya que es una planta que tiene propiedades antisépticas, entonces va a proteger nuestra piel evitando que llegue a formarse alguna infección, alguna bacteria, casos de acné, también pueden aplicar el agua de alucema sobre la piel para evitar, bueno, cualquier tipo de imperfección en esta. Y además, pues también mata cualquier tipo de bacterias, entonces podemos utilizarla si tenemos alguna herida abierta o alguna inflamación en alguna parte de nuestro cuerpo. Bueno, incluso hay personas que inclusive en lugar de poner alcohol aplican alucema, la infusión de esta planta, porque así evita que se inflame, que se cierre la herida y sobre todo que llegue a crecer alguna bacteria. Entonces podemos ocuparla porque tiene propiedades pues precisamente benéficas para nuestra piel y bueno, además también es una planta que es analgésica, entonces podemos ocuparla si tenemos algún tipo de dolor en nuestro cuerpo, puede ser desde un dolor como una migraña muy fuerte o como un dolor dental que tengamos o incluso dolores ya más fuertes que son en la columna ya que además de que va a aliviar el dolor pues va a evitar que se inflame y además pues también es una planta que vamos a utilizarla para atender nuestro sistema nervioso porque bueno, pues sabemos que cuando tenemos alguna preocupación, tenemos estrés o estamos irritados constantemente pues lo que provoca en nuestro cuerpo es que nuestros músculos se contraigan y a la vez pues nos causen dolor entonces con la lucema vamos a desinflamar aliviar el dolor pero aparte vamos a atender nuestro sistema nervioso ya que muchas veces pues es un sistema nervioso que ya está colapsado que nosotros nos sentimos irritados en cualquier parte del día nos sentimos irritados o cansados o estresados entonces agregando una infusión de lucema vamos a ayudar a atender nuestro sistema nervioso a que no estemos cansados a que no estemos irritados y además pues vamos a aliviar todos los síntomas que son bueno que siguen de un sistema nervioso colapsado como puede ser una mala memoria dolores dolores de cabeza falta de energía concentración inclusive bueno problemas sexuales ¿no? y es que la lucema es excelente para casos de sistema nervioso y sobre todo para la depresión ya que hoy en día pues con todos los cambios que ha habido actualmente en la manera en la que nos relacionamos o en la manera que interactuamos con los demás es una enfermedad que puede estar muy latente dentro de la sociedad inclusive la Organización Mundial de la Salud dijo que para la depresión sería la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países de desarrollo como lo es México y es que se descubrió que en estos casos por ejemplo de depresión es una enfermedad que tiene características muy similares a enfermedades como el cáncer o la diabetes que son enfermedades que tienen una predisposición genética entonces esas son enfermedades que no solamente nos van a afectar nuestras funciones físicas y mentales y sociales y por lo tanto pues tenemos que atenderlas sino que si nosotros ya tenemos una predisposición genética a la depresión o algún problema del sistema nervioso como este pues dependiendo de cómo nos relacionemos o cómo vamos interactuando con la sociedad pues tenemos más tenemos más probabilidad de desarrollarla entonces esto podemos atenderlo precisamente con la con el alucema porque pues todos los fármacos que son utilizados hoy en día para atender la depresión nos pueden causar algún tipo de nos pueden causar algún tipo de bueno de que nosotros nos sintamos cada vez que tengamos que consumir más fármacos entonces podemos ocupar en estos casos una planta que es totalmente natural y que nos va a ayudar a relajarnos a quitar el estrés aumentar nuestra nuestra energía durante el día porque también está calculado que una persona que está con problemas mentales o que está depresiva pierde en promedio 2.7 días de trabajo ¿por qué? porque no logra concentrarse y porque normalmente se siente cansado o se siente con ganas de dormir entonces en estos casos podemos ocupar con gran éxito la lucema para poder aliviar nuestro sistema nervioso y eliminar todo este estrés que sintamos y bueno además también es excelente en la aromaterapia no solamente para el sistema nervioso sino también para el sistema inmunológico para trastornos de sueño e inclusive trastornos digestivos tenemos que recordar que está muy ligado todos los trastornos digestivos con cómo nos sintamos mentalmente si nosotros nos sentimos estresados o cansados pues automáticamente vamos a sentirlo reflejado en nuestro estómago podemos tener trastornos digestivos como mala digestión estreñimiento cólicos o inclusive inflamación estomacal rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos aprovechamos para dar los números telefónicos aquí en cabina para que me llamen ya estoy listo para dar esas fórmulas herbáreas para que sigan un tratamiento pronto ¿no? de inmediato bien no se lo olvide proporcionar un correo para que a ese correo se le envíe su fórmula cuando usted requiera alguna así es más fácil atendemos más rápido nuestra fórmula que elaboramos la colocamos directamente a nuestra página para que usted disponga de ella de otras más también pueda enviar a un amigo o bien pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar directo en tiempo breve bueno nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bueno pues ahí está la ventaja ¿no? de que podemos utilizar nuestros recursos para comunicarnos twitter y facebook no se les olvide con twitter no se les olvide con twitter es arroba la voz guión bajo del ángel con facebook es el ángel de tu salud méxico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico tienda autorizada en avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc 55 59 82 73 72 nuevamente 55 59 82 73 72 en charco ese es el teléfono ahora en tezcoco estado de méxico tienda autorizada de nicolás bravo 214 colonia centro entre calle fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral frente a copel hay entes coco teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en exahualcóyotl estado de méxico también tienda autorizada en avenida adolfo lópez mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la gloria del coyote con dirección del mexibus y junto a la lavandería aquamatic la atención es de lunes a sábado y el teléfono lo anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 tienda autorizada en la villa ciudad de méxico calle garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juandiego queda a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido y a una cuadra de la estación del metro villa basílica anotamos el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 centro de asesoría volaria en xochimilco ciudad de méxico la dirección de la siguiente avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerradas de morelos y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de traje de la estación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el teléfono de xochimilco 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centros de asesoría volaria en circunvalación en la ciudad de méxico en la merced bueno la dirección anotamos avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colera merced barbuena cerca del metro estación merced y el teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 bien esos son los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora bien pues vamos a elaborar nuestra fórmula una fórmula pues claro que incluye a la planta del día la planta del día recordemos que es alucema una planta con múltiples cualidades que la hace merecedora de estar en esta formulación que vamos a elaborar para espalmos estomacales o en el pecho repentino e intenso que puede durar desde unos minutos hasta horas dificultad para tragar la sensación de que el objeto quedó trabado en la garganta regreso de la comida y líquidos nuevamente al esófago regurgitación bueno hagamos la fórmula entonces para atender este padecimiento bueno utilizamos lo siguiente utilizamos alucema huizache germandrina orégano hierba mora mezquite dulce alucema huizache germandrina orégano hierba mora mezquite dulce mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento ahora las cápsulas o suplementos son arcilla verde hierba de ámbar borraja con prímula calcio de coral fosilizado nuevamente arcilla verde hierba de ámbar borraja con prímula calcio de coral fosilizado de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora bien el producto adicional para para el mismo padecimiento pero también los que no tengan el padecimiento para elevar sistema inmune protegerse contra virus para que respire uno bien no respire uno con dificultad y bueno básicamente para evitar una infección bastante fuerte bastante intensa que ponga en riesgo nuestra vida este es anticiparse al padecimiento o bien se puede utilizar durante o lo que llamamos nosotros etapa posviral bueno entonces es el elixir de equinacia así se llama el elixir de equinacia la clave es 1821 1821 clave de el elixir de equinacia se toma un vasito dosificador al levantarse y también otro antes de acostarse diariamente y este es un producto excelente para elevar el sistema inmune y para tener el padecimiento si se tiene pero si no lo podemos utilizar para anticiparnos al padecimiento de infección bueno ahora si vamos a atender a la persona que nos espera en la línea telefónica buenos días con quien hablo buenos días mire le llama Teresita Rodríguez y acá de Guanajuato Guanajuato si si te atiendo con gusto adelante gracias muy amable que me ha contestado y gracias por lo que hace por nosotros de Dios lo ayude mucho también en esto seguro que si sin duda estoy para atenderte dime gracias mire gracias mire me han diagnosticado presión alta pero lo que me preocupa mucho es que mi ojo izquierdo hace como dos o tres semanas por las tardes ocho y media o nueve lo siento muy pesado y como que se me cierra a fuerza ajá y luego tengo ajá tengo una hernia yatal y este también me han tengo una rodilla que está este con el cartílago muy desgastado sí y parece que eso me ha me ha afectado también mi columna porque cuando me siento me levanto camino me molesta mi columna sí ajá y fíjese que también tengo bueno durante mucho tiempo yo trabajé en el div y tengo mis varices muy elevadas y mis pies muy cansados ya por las tardes y si se me han salido mucho mis venas y se me hinchan mucho mis piernas y este fíjese que hace como cuatro o cinco días este como sentí como hormigueo en mi labio como que me quería temblar no sé que si se afecta de la presión y pues pues eso es todo ya tengo un sistema nervioso alterado perdón sí puede ser que sí esté afectando ese hormigueo en la cara sí es lo que me preocupa por mi presión ajá y es todo doctor gracias que me atiende perdón ¿qué edad tienes? 65 años ¿cuánto pesas? 69 kilos 69 72 kilos si es que hago hacía mucho ejercicio antes de lo de mi rodilla sí y es lo que ahorita me preocupa que todavía no hago ejercicio no te preocupes vamos a atenderte bien bueno entonces vamos a elaborar nuestra fórmula utilizamos lo siguiente empezamos con arandó entonces pues es la número uno la arandó ahora acollo morado capitaneja anaranjada endivia malvarrubia tajibo entonces fue lo siguiente fue arandó acollo morado capitaneja anaranjada endivia malvarrubia tajibo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor bueno vamos a tomarlo antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos isoflavonas de soya proteasa si se llama sabida y olivo también albajaque menciono otra vez isoflavonas de soya proteasa el proteasa es como multivitamínico usamos proteasa como multivitamínico sabida y olivo albajaque estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos atendiendo a las personas que nos llaman vía telefónica continuamos buenos días ¿con quién habló? Norma Norma Zúñiga origuín señora bueno a tus órdenes sí a tus órdenes muchas felicidades que me hizo de favor de recibirme gracias tengo edad 73 años a tus órdenes peso 75 y mido unos 50 bueno ¿qué te sucede? mire doctor hace días bueno ya tiene días que me está este mi mano sin querer me tiembla y como que se me alza y de repente que día me dolió mucho una mano y no fue nomás la mano sino todo el cuerpo me hormigueó pero una cosa muy rápida rápida y mi cabeza la sentí muy dura y luego las venas las tengo mucho muy inflamadas la presión la tengo muy alta doctor me dan mareos los ojos los tengo rojos sí ¿qué otra cosa? eso es lo que más me preocupa doctor sí vamos a atender yo no sé si a consecuencia de todo esto nada más tengo un riñón yo nací nada más con un riñón pudiera ser pero no es determinante sí la presión si es determinante vamos a tener que atenderla sí doctor y bueno para que te relajes te tranquilices también a lo mejor una situación también nerviosa no alterada sí sí estoy muy nervioso sí se escucha bueno también vamos a atender eso para que pues ya no estés tan mortificado no tengas tanta incertidumbre sí doctor además sería todo sí bueno entonces vamos a hacer el tratamiento iniciamos entonces utilizamos teotomy zapote blanco también bretónica vamos anotando tejaki utilizamos malvavisco también santa maría bueno pues lo siguiente teotomy zapote blanco bretónica té yaqui malvavisco santa maría mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues hay que tomarlo antes de cada alimento ahora bien utilizamos cápsulas bueno utilizamos ginseng del sur sería la primera utilizamos chicalote levadura de cerveza alcarabea o así entonces ginseng del sur chicalote levadura de cerveza alcarabea bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor habla la señora buenos días sí carmen adelante te escucho sí este doctor mire tengo un problemita me detectaron este el nitil del mango rotador bilateral y eso me causa mucho dolor este se me duerme en mi brazo se me caen las cosas y me duele la nuca el cuello sí doctor bueno entonces también tienes problemas en la nuca y en el cuello sí me duele me duele el brazo al moverlo ajá dolor en el brazo también sí me duele no puedo tener algo pesadito porque luego se me cae o quiero hacer un movimiento y me duele bueno que edad tienes tengo 65 años cuánto pesas peso este 60 kilos y mido unos 50 y la estatura o no se encuentre lo único que tienes no doctor también tengo vista cansada del gase de cartílago bueno también es gase de cartílago puede ser por eso también bueno entonces abocarnos a resolverlo sí doctor también tengo mi piel muy delgadita el varíces mala circulación sí también anotamos qué más sí doctor entonces anotamos lo siguiente pues ya la fórmula entonces sí doctor gracias carricillo de nada bechú barbasco zarzaparrilla de puebla equiseto también agregamos pericón fue lo siguiente carricillo bechú barbasco salsa parrilla de puebla a equiseto pericón bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua de minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora vamos a utilizar suplementos empezamos con malungay espirulina también cerezo silvestre chía fue lo siguiente entonces malungay espirulina cerezo silvestre en la última que machia bueno ya está entonces una de cada una se toman antes de cada alimento me dio me gusta atenderte bien estuvimos platicando acerca de la alucema muy interesante porque realmente es una planta muy socorrida se da a nuestro país es endémica la variedad de alucema que se cultiva entonces tiene todas las propiedades tiene todo el poder es una planta tonificante fortalece muy bien el sistema digestivo gente que tiene ese tipo de problemas en donde pues la comida no transita o bien retorna ¿no? contenido digestivo pues regresa estamos acostados y pues vemos como nos tenemos que levantar de urgencia porque se nos viene la comida la boca los pulmones puede haber un accidente ¿verdad? una broncoaspersión de la persona pues aspire todo el contenido gástrico y pues hay una infección tremenda mejor hay que atenderse tonificando pues no cuesta mayor trabajo ¿no? esta planta la lucema pues es estupenda tiene una gran historia pero bastante tradicional en su uso afecciones de la garganta irritaciones perfectamente bien e incluso de neuralgia ¿no? cuando hay dolor en algún músculo cuando hay un espalma en una mano un pie que tiene movimientos involuntarios que decimos que extraño pero bueno no es extraño es que necesitamos tonificar los nervios porque están dando muestras de que están alterados están desgastados con esta planta tonificamos bastante bien bien ya nos vamos muchas gracias por su compañía gracias por estar con nosotros muchas gracias y también gracias a Jasmín Rodríguez Jasmín gracias un gusto Rodrigo te despido con una frase de Joseph Hubert dijo así la cortesía es la flor de la humanidad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación con una frase la planta el ángel de tu salud 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 al ángel de tu salud